Que se oigan gritos falta justicia y nos estamos matando Que reconozcan todos tenemos dignidad En vez de separar hay que aprender a vivir en paz Que el mundo agarre la onda, que al fin todo se sabrá Con los cogentes de muchas partes y no se puede ignorar La diferencia es cosa buena, nadie es igual Que viva la diferencia, si importa de donde sea Vive tu vida, tu ser tu mismo, que Dios dirá Alimentate We had this idea and we actually did it in our driveway the first year in Highland Park And a bunch of the local artists from East Los Angeles and beyond came together and sold their stuff Had a safe healthy space to sell their stuff and to be able to realize this idea of recycling money And of sustainability within the resource of a community So I think it's really important and this is the future of existence And how we can all begin to help each other sustain our lives in a very humble and positive way My name is Sara Celia Silva and I've been participating in the Antimall now I think since we started doing it And one of the things that I really love about the Antimall is the community one And the support and the love that you get from all the people that come to view your work I do other markets and sometimes in the other markets they're more concerned just with like the price and the product They're not really like interested in you as a person so they treat your work just kind of like commodity Not so much as an expression of your creativity In here I feel that so I love doing the Antimall because you get to really like meet people The work that I do involves Afghan women's arts and crafts that are made by women in Afghanistan Who are you know surviving war and who are trying to put forward women's rights Antimall was a perfect place for us to also bring it to the community Because first of all it's at a time when everyone's out holiday shopping And it's so much nicer when people are able to spend their hard-earned dollars in their own communities Instead of giving it to big corporations like Walmart or whatever or Amazon People who come to Antimall know that the vendors are chosen because of their consciousness Because of their concern for social justice Because of their relevance and place in the community It's one step away from a barter system because so many of the vendors come and shop at our table And we'll go and shop at their table so we're learning from each other We're supporting each other as well And that's wonderful, I mean that's what the holidays should be about Pa'que nos pong in... La coche es caliente, p'a'que se ponga los cobazones Ha' Pa'que se pongan los cobazones Puyo Pongo Puyo Pongo plays for the Antimov because that's what we are we're representing a culture that's really not represented in the system you know, cumbia, vallenato, third world, tercer mundo so Puyo Pongo represents that and so Antimov, we've been involved with them for over five years and so that's the reason why we participate as Puyo Pongo musicians and as community members because we love to support our local vendors and artists and show that we can have an economy outside of this economy here in this country It's just another excuse and reason for community to be able to get together and communicate and just get back with each other we get so caught up in everything else and work and everything else that you don't get to see each other so often and this is a beautiful way to do it Music by DBS sólo para él sólo para él aquí la marcelo por eso el el puente en la 2002 2003 un poco después por lo que el que el que pues fui a coup el pero La organización en particular es porque es todo sobre la sustentabilidad y crear una economía alternativa. Y para mí eso significa aprender y practicar a vivir fuera de capitalismo. Y creo que si vamos a tener una revolución y un cambio, no puede ser la multidimensionalidad de un gobierno y poner quién sabe qué en lugar. Tenemos que practicar lo que es que vamos a hacer. Y así figuring out cómo podemos apoyar, cómo podemos trabajar juntos, que es el objetivo de la Antimall, que es el objetivo de la Antimall, que es el espacio para personas que son voluntarios en la comunidad, que son artesanos, y que realmente ponen la comunidad before profit, la gente before profit. Cuando me dejé L.A. y volví a la Bay Area, hay siempre la opción de decir, que no voy a continuar a ser parte de esto, pero para mí, trabajando con la comunidad que he estado durante seis años, han sido importantes para mí. Ellos eran mis amigos, mis colegas en la lucha, y ellos eran las personas que yo estaba comprometido a participar en un proceso revolucionario. Así que es gracioso, uno de los Antimallers me dijo que que el hecho de que me llegara seis horas cada año a la Antimall es mucho como una ceremonia. Y ella es correcta, para mí, social activism es la ceremonia que he nacido con. La ceremonia de ir a marches, de protestar, de aprender la canción, de aprender la lengua de la revolución, y esto es una continuación de eso. Así que se convirtió menos de ser una decisión de si no participar, y más de cómo voy a hacer posible para que me llegara cada año. Hay que superarnos, nunca separarnos, hay que aprender a vivir en paz. Ven, 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 que el mundo agarre la onda, que a mí todos sabrán. Yo le digo y te contará que llena la conciencia, buscar a la gente del pueblo que lleva conciencia, porque lo suyo no se iguala a lo de aquello. Mira que cosa tan bonita, aunque muy diferente, no deja de ser gente, es cosa de repente con un momento más que discutir, cuál será la contribución para la humanidad.